Es decir que el hecho de ser presidenta de la CELAC es un símbolo de confianza de los 32 estados que junto con Honduras conformamos este organismo. A la presidenta se le ha confiado velar por el consenso de América Latina y el Caribe y por lo tanto es ahora la responsable o a partir de mañana será la responsable de llevar a cabo la agenda común latinoamericana y caribeña. Algunos de los puntos que esto incluye es el tema de un proceso de integración económica en los diferentes bloques, es la coordinación de los diferentes bloques. Hay que recordar que en la región está el SICA para Centroamérica, está el AEC para los países del Caribe, el CARICOM, está Mercosur, la comunidad andina y que la gran sombrilla de todas estas comunidades o bloques subregionales es la CELAC. Entonces la presidenta ahora asume con el respaldo de los estados latinoamericanos y caribeños esa responsabilidad, llevar adelante la agenda latinoamericana. ¿Qué es lo que ella viene a sumar a esta agenda latinoamericana? Pues son temas de mucho interés para las poblaciones que tienen que ver con el cambio climático. La presidenta ha hablado en cómo los países como Honduras, como los países de la región, que somos tan impactados por los impactos del cambio climático, podemos conseguir los recursos necesarios, los fondos suficientes para hacer frente a estos impactos. Estamos hablando de países que todos los años recibimos embates de fenómenos climatológicos, como huracanes, como desertificación, cómo podemos hacer para apoyar a la gente más pobre, cómo podemos hacer para apoyar también y beneficiarnos del tema de los servicios ambientales. Los países europeos, porque al final el cambio climático nos afecta a todos, están buscando socios y la propuesta de la presidenta es que el principal socio puede ser América Latina y el Caribe y ese va a ser uno de los puntos de enfoque. Otro de los puntos es trabajar en favor de la igualdad y el enfoque en el derecho de las mujeres. Ella es la primera mujer presidenta de Honduras y ahora las mujeres de América Latina y el Caribe tienen a una líder mujer latinoamericana al frente de ese organismo. Como les decía, esto marca un símbolo de confianza. América Latina y el Caribe le da a Semara Castro esa confianza y espera que en este año, 2024 hasta marzo de 2025, ella pueda impulsar esta agenda.